Pude tener la vida que quisimos, la que nos prometimos, la que tanto soñamos Supe vestir de fiesta la amargura, entre falsos amigos, yo mantuve la altura No siempre conseguís lo que pedís, y qué tenés cuando volvés, y qué quedó en ese lugar del que te fuiste Que me arranque la vida, tanta luz encendida, que me encuentre tan sola, entre tanto brillar Cuando todo termine, y mi nombre se olvide, que te envuelva mi canto, te perfume mi voz Pude tener la vida que decías, la que me prometías, la que todos deseaban Quedan feliz y no dormís, nunca paras y si llegas, nunca te alcanza y es mentira, es alegría Que me arranque la vida, tanta luz encendida, que me encuentre tan sola, entre tanto brillar Cuando todo termine, y mi nombre se olvide, que te abrace mi canto y mi voz ¡Sale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ah! me ville me me e me me Por la oportunidad No siempre se lo sabe A veces hay que hacer un sacrificio En este fuego me quedo Me quedo en la ciudad Porque no hay como un llave Pero no ver con este maldito Los atlantos, las luces, las voces se van ¡Que me fui nomás! Fue todo lo vivido Compartido lo que nunca hay de olvidar No encuentro los motivos Si te has ido, dime cuál fue la verdad Estoy ilusionada Que algún día volverás Las horas se congelan en el frío de mi soledad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Sola con este dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Si no estás aquí, mi amor Si no estás aquí, mi amor Las hojas del camino Me recuerdan el sonido de tu andar Mi alma sin consuelo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Sola con este dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí antes de partir? ¿Qué será de mí antes de partir? ¿Dónde, dónde quedó el día que me prometiste amarnos la vida? Mira todo el daño que has hecho por creerte el derecho de juzgar al amor Mira el sillón en la calle por buscar el detalle Todo se consumió en una caja de cartón Y todo se terminó en una caja de cartón Y todo se terminó en una caja de cartón Falta tu mano en la masa, se inmensa la casa, me quedo vacía Hoy que todo es lamento, ya no tiene sustento, si murió la pasión Sueño que la cama se parte Tu mirada distante Se la lleva un camión en una caja de cartón Y todo se terminó en una caja de cartón Y todo se terminó en una caja de cartón Y yo tu amor no quemé Y con ese fuego te olvidé en una caja de cartón Y con ese fuego te olvidé en una caja de cartón Hoy que todo se terminó en una caja de cartón Y todo se terminó, se terminó, se terminó Y te lo dice me ¿Qué fue lo que pasó? En una caja de cartón se terminó Hoy te vi llorar Tu angustia me hizo mal Mi piel se congeló Entre los dos Lo que nos pasó Tormenta de dolor No te pude sacar Amor mío No supe escapar Caí en la trampa Tu forma de ser Fue la venganza Nuestra cicatriz Hecho raíz Tu desamor Fue aquella flor Que en mi jardín Nunca existió Yo que sé perder No te pude tener No te voy a esperar Amor mío La paz que conseguí Fue mucho para mí No voy a tropezar Con tu mentira No supe escapar Caí en la trampa Tu forma de ser Fue la venganza Fue la venganza Nuestra cicatriz Hecho raíz Tu desamor Fue aquella flor Que en mi jardín Que en mi jardín Nunca existió Nuestra cicatriz No existió Existió Barranco, pasillos y flores Ofrendas que llegan al mar Aromas, frutos y colores Rodaja de lima nos puede pasar Me pierdo, paseo tranquila Respiro la flor tropical Poetas, murales y canciones El día se acaba, me dejo llevar Orilla donde mis amores Avivan pasiones que están por llegar Vuelvo cada vez que es primavera Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo como aquella vez primera Cierro los ojos, te siento llegar Camino, me sigue tu sombra Te pienso, me dejo tentar Me siento volviendo de un viaje Sin equipaje, me vuelvo a encontrar Me siento vivo en el paisaje La luna peruana me invita a jugar Vuelvo cada vez que es primavera Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo como aquella vez primera Cierro los ojos, te siento llegar Vuelvo como aquella vez primera Cierro los ojos, te siento llegar Vuelvo a ser feliz a ese lugar Temor, vete de mi puerta No voy a abrir, ya me di la vuelta Es mi sentir, mi alma despierta Ya me cansé, quiero rienda suelta Y late, 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 late hoy todo mi amor Y late, 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 late hoy todo mi amor Y late, 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 late hoy todo mi amor Y late, late, late todo mi amor Temor, ya no estoy dispuesta Hacerme infiel, serme deshonesta Es mi sentir, es mi sentir, es mi sentir Y late, ya no estoy dispuesta Y late, 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 late hoy todo mi amor Y late, 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 late hoy todo mi amor Y late, late todo mi amor Y late, 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 late hoy todo mi amor Y 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 la vida es mucho mejor Olvídate de mí, se acabó Y hoy no te doy mi corazón Y hoy no te doy mi amor Ay, 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 ay No quiero ilusiones que me hablen de ti Pierdo el camino, pierdo el sentido y vuelvo a empezar No quiero canciones que me hablen de amor Hoy solo quiero, solo intento escuchar mi corazón Escuchar mi corazón Vuelvo a respirar, tanta libertad Por dentro voy, nadando en mi propia realidad No quiero dolores Pintados en mí Hoy solo quiero, solo intento abrir mi corazón Abrir mi corazón Vuelvo a respirar, tanta libertad Por dentro voy, nadando en mi propia realidad En mi propia realidad Vuelvo a respirar, tanta libertad Vuelvo a respirar, tanta libertad Vuelvo a respirar, tanta libertad Por dentro voy... Vuelvo a respirar, tanta libertad